Para poder dar una respuesta ante la terrible crisis que está viviendo el sector agropecuario en nuestro estado. Estos hombres y mujeres que durante los 365 días del año están trabajando, labrando la tierra, hoy no se les está prestando una mano amiga y por eso el gobierno regional, primeramente, pues quiere manifestarles que está en plena disposición de abrir todas las puertas, todos los canales necesarios, inclusive con el gobierno nacional, donde primeramente les hacemos una invitación a los diferentes gentes, en este caso al Ministerio de Agricultura y Tierra, al INSAI, al INEA, a todos estos organismos, de una u otra manera, en relación con lo que es el sector agropecuario, para que nos sentemos en una mesa de trabajo, primeramente, y demos una respuesta contundente a todas esas necesidades que está viviendo el sector agropecuario en el estado. Y donde primeramente la gobernadora pues tiene esa potestad y está abriendo esos canales para que en conjunto podamos brindarles soluciones satisfactorias y no unos por un lado y otros por otro lado. Y la respuesta que requiere el productor no es la más necesaria si la tomamos de esa manera. En cambio, si todos canalizamos una misma dirección, una misma propuesta, pues yo creo que los productores van a sentir el apoyo necesario y le vamos a dar respuestas a todas esas inquietudes y problemáticas que ellos están viviendo en el sector agropecuario. ¡Gracias!